Los deportes en ORT Noticias. En esta edición que corresponde al vigésimo día del primer mes del 2023. Estamos a 20, 20 de enero. Hoy juega el Corre. El equipo de casa hoy tendrá actividad en el Estadio Marte Regómez. Entrando en materia de la información, será correspondiente al cierre de la tercera fecha de este clausura 2023 de la Liga de Expansión. Sí, el tercero es la tercera fecha. No es el tercer partido del Corre. Debería de serlo, pero recordamos que el Dorados contra el equipo azul naranja se tuvo que aplazar. Todavía no se define. Nos han preguntado a través de diferentes plataformas cuándo se va a haber a cabo este partido. No se ha todavía puesto de acuerdo porque tiene primero que Dorados buscar los mecanismos para poder sufragar los gastos de los cuales será responsable por la suspensión de este partido. Independientemente de que la contingencia que se dio hace dos semanas no haya sido de alguna manera directa o de muchas maneras. No fue responsabilidad de Dorados, pero el reglamento es muy claro. Y bueno, que acepte Correcaminos la propuesta y que a su vez la Liga de Expansión lo autorice. Entonces son tres instancias las que hay que pasar. Repito, Dorados proponga, Correcaminos acepte y lo avale la Liga de Expansión. Pero bueno, es la tercera fecha. Correcaminos viene de un empate como local, de un gran partido. Hoy se antoja de verdad un gran encuentro. ¿Por qué? Porque será chido hasta partido el que visita al equipo de casa. Un partido que, bueno, pues reviste una importancia para empezar porque es el próximo, es el inmediato. Y porque Correcaminos va a ir con todo por la victoria de la mano de sus aficionados. Que, por cierto, ya se alistan para la caravana que va a arrancar. Hay que estar atentos a las 3.30 de la tarde en el Paseo Méndez. De ahí, por toda la calle 17, para llegar hacia el Estadio Marte R. Gómez para el arranque de este encuentro. Será a las 5 de la tarde. La venta de boletos se reanuda a partir de las 9 de la mañana en la taquilla del Estadio de la Emoción, el Estadio Marte R. Gómez. De los resultados del día de ayer, empate a 3 entre Atlético La Paz y el Atlético Morelia. Empate a 1 entre Atlante y Pumas-Tabasco. Así que solamente queda este partido, el del día de hoy. Decisiones muy, pero muy desafortunadas. Porque, sí, preceden precisamente a lo que en sanción ahora tiene la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Mexicana. En particular, la FemexFood, con un monto económico de 10.000 francos, que equivale poco más a 200.000 pesos. Pero el que pierda los puntos en la mesa de los partidos amistosos que sostuvo. Bueno, no, estos fueron oficiales de la Sub-23. Y los amistosos de la Selección Mayor, en los cuales participó el jugador Alejandro Sendejas. Porque fue elegido para participar en estos encuentros en convocatoria. Pero estuvo actuando como estadounidense y no como mexicano. ¿Por qué? Porque si bien tiene la doble nacionalidad, pero había que registrar esta papelería. Para poder ser elegible y, en consecuencia, convocado y jugar estos partidos. Entonces, pues es otra de las vergüenzas que pasa el fútbol mexicano. Esto no sucede en ninguna otra latitud. Hablando del mundo del fútbol, solamente pasa aquí en México. Basta recordar, y es de lo que se ha percatado, en todo caso, la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, pues es la CONCACAF o la FIFA. De todos estos malos manejos, situaciones que van de la mano con, obviamente podemos decirlo, con corrupción. Hay que recordar que, previo al Mundial del 90, una situación no igual, pero tema administrativo. Por presentar actas de nacimiento apócrifas de tres jugadores de la categoría sub-23. Entonces, con esto, pues sí, se dieron cuenta y sancionaron a México con no participación en partidos oficiales. Eso abarcó la eliminatoria previa a Italia 90 y por eso México no fue ese Mundial. Para que, históricamente, quienes no lo saben, las nuevas generaciones, México no acudió a un Mundial de fútbol. Porque fue sancionado por presentar documentación apócrifa alterada. Qué triste. Bueno, pues también esto es triste porque no es solamente el hecho de las sanciones, sino lo que representa en seriedad la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahí queda en la agenda. Por otra parte, en información de la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, pues el día de mañana arranca la serie final y será Argodoneros de Wasabi visitando a Cañeros de Mochis. Los dos primeros se van a jugar en el Parque de Pelota de Cañeros a las 7 de la tarde el día de mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Todo este tiempo el Centro de México. Estamos en espera de que se anuncien los abridores por parte de los dos equipos. Bueno, Argodoneros ya anunció a Nico Telache para mañana y a Jeff Kinley para el próximo domingo. Cañeros de Mochis todavía no anuncia quiénes serán los abridores para estos dos primeros partidos. El lunes será pausa. Martes, miércoles y jueves continuará. Recuerde que es al mejor de 7. Se busca representante de México en la serie del Caribe. En otra información, en la NFL, fútbol americano profesional de los Estados Unidos, continúa la post-temporada. Continúan los play-offs. Iba a decir play-offs y post-temporada al mismo tiempo. Pero bueno, al final de cuentas es ya la parte que está en la antesala de los títulos de conferencia. Y por ende, lo que viene para el Super Bowl. Pero primero, lo primero. Este fin de semana se tienen que jugar los partidos divisionales. Y por la conferencia americana van los Chiefs contra los Jaguars. Kansas City sale favorito ante los Jaguars. Este partido será mañana. Y también dentro de la conferencia americana, los Bills de Buffalo el domingo contra los Bengals de Cincinnati. En la nacional, los Eagles de Filadelfia contra los Giants. Este partido mañana. Y el domingo es el estelar. Los 49ers en el Levi's Stadium recibiendo a los Dallas Cowboys. Va a ser a las 5.30 de la tarde, tiempo del centro de México. El kick-off. Vaya, vaya partido. 49ers contra Cowboys. Y digo, tiempo del centro de México porque se encuentran en la zona de San Francisco. Y son dos horas de distancia en cuanto a usos horarios. En este momento, por ejemplo, que son aquí las 8.18. Allá son las 6 de la mañana con 18 minutos. Así que, me parece que los partidos más disputados van a ser Bills contra Bengals. Y los 49ers contra los Dallas Cowboys. Está a la fácil, José Vélez. ¿Por qué? Porque los Chiefs fueron la mejor marca de la americana. Y los Eagles, la mejor marca de la nacional. Tienen una ventaja importante. Pero las partidas hay que jugarlos y vamos a ver qué es lo que sucede este fin de semana. En la Liga MX, volviendo a temas de fútbol de nuestro país, rápidamente, hoy arranca la fecha número 3. Mazatlán contra Santos y los Cholos ante los Tigres. También en la Liga MX, pero femenil. Hoy también comienza la tercera fecha con dos encuentros. Las gravas de Juárez recibiendo a las Tuzas del Pachuca. Y las Rojinegras del Atlas ante las Centellas del Necaxa. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva. De momento de ir a una pausa comercial. Desearles un feliz fin de semana. Pero no le cambie. No se vaya porque continuaremos con Sonrisa de Viernes. Con Lucerena Hernández y más de RETA Noticias. Muy buen día.